que son personas trabajadoras y que necesitamos para que apoyen esta actividad. A través del apoyo suyo, esta actividad va a llegar a todo el pueblo, que es lo que queremos. Esta es una actividad popular en la cual nosotros los que estamos aquí, este equipo, este eficiente equipo de las fiestas patronales, entonces trabajamos de manera honorífica para llevar a cabo la organización y el montaje. Somos personas que lo único que tenemos es la vocación de servicio. En este año tenemos una nueva integrante, y vaya a ver quién es, nuestra queridísima Laura Ramos, que ella es la jefa de la Comisión de Reinado, esa nueva adquisición. De igual manera, nosotros queremos invitar a todos los jóvenes que se sumen, que se sumen a lo que es el comité organizador, para que las fiestas patronales siempre sean las mejores y que sean de nosotros. Tenemos varias novedades este año. Esta es Rosario 2024. Entre esas novedades tenemos de que el calendario se va a cortar. Antes eran nueve días, ahora van a ser cinco días. Eso quiere decir que nuestras fiestas patronales comenzarán el día 3 de octubre y finalizarán el día 7, día de Nuestra Señora del Rosario. Esos lunes. Ahora, el por qué queremos hacer ese cambio es que tenemos un promedio de cinco años, que tenemos dificulto con lo que es el patrocinio de tres días, que son los lunes, los martes y los miércoles. Pero también queremos ser algo más novedoso, mejor como dicen popularmente, vamos a coger esos cinco días y vamos a darle duro, para que el pueblo disfrute de sus fiestas patronales. De igual manera, tenemos de que hay dos eventos que siempre lo hemos hecho, que son la presentación de las candidatas y luego la elección. En este año tenemos una novedad. Esos dos eventos lo hemos fusionado en uno. Eso quiere decir que el día de la elección van a ser la presentación y elección de una vez. Y aquí tenemos a nuestra eficiente Laura Ramos, que tiene un guión para que a más tardar a las 11 de la noche ya tengamos reina. Eso es porque es un evento familiar y obvio está que todo el mundo quiere ir con sus hijos menores, pero ya se quieren retirar a casa temprano. Así que esa es otra de las novedades. De igual manera, ese día de la elección vamos a tener una rifa. Una rifa porque estas son fiestas populares. Y también queremos contribuir a lo que es el agrado de las personas que asistan. Estamos convocando para las 7 de la noche y vamos a tener una rifa. Entre 7 y 8 de la noche vamos a estar rifando. Nosotros hemos tocado la puerta a 3 empresarios comprometidos de aquí de Dajabón. Y ellos han dicho, sí, colaboramos. Para eso, hoy vamos a anunciar que el día de la elección de la reina vamos a tener una rifa. Y vamos a rifar ahí mismo, valga la redundancia, un motor. Un motor para los asistentes. Todos van a pagar su cover, que va a ser 100 pesos. Y esos 100 pesos le da el derecho a estar en la actividad y a participar de la rifa. Pero además, ese motor es cortesía de Camilo Motor Impor. Un empresario joven, comprometido con el deporte, la cultura de nuestro pueblo. De igual manera, vamos a rifar lo que es una lavadora. Esa lavadora es cortesía de Tano Comercial. Tano Comercial, la grandota. No hay otra, la grandota de aquí de Dajabón. Y tenemos también tres órdenes de compra, con valor de 5 mil pesos cada una, cortesía del SUC. Esas son de las novedades que le estamos reseñando. Pero hay otra, que es el recibimiento. El recibimiento va a ser el sábado 5 de octubre. Y lo vamos a hacer por primera vez en la esplanada del Parque Duarte. Ahí va a estar porque tenemos quejas de los ausentes, de que el calor, la congestión que se hace. Y allí vamos a estar más esparcidos, vamos a tener sombra. Y le vamos a buscar forma para que ellos puedan almorzar. Porque muchas veces vienen y la comida nos queda. O sea, lo que tenemos diseñado para ellos y queremos es esmerarnos ese día y brindarle su almuerzo. Y bueno, con su familia, con las autoridades. También va a haber una mesa disponible para que las autoridades puedan compartir con los ausentes. Testa Patronales, Rosario 2024. Vamos a tener una comisión de transmisión también para los que, por una o por equis razón, no puedan asistir personalmente. Que nosotros creemos que se va a desbordar el pueblo porque se va a apoyar, como siempre, estas actividades. Puede que lo puedan ver en su casa. Y tenemos a Claudia Carolina Caravaggio, conjuntamente con Jesús Carrasco, quienes van a encabezar la comisión de transmisión. Esto quiere decir que nos estamos asegurando que el pueblo, de una manera u otra, participe activamente en estas tradicionales fiestas patronales. Con la iglesia, este año fusionamos lo que era el enlace con la iglesia, con Reynado. Y esa actividad le va a corresponder a nuestra queridísima Laura Ramos. Para que actuemos sincronizadamente en muchas de las actividades, apoyándonos. Porque ya saben ustedes que el día 28 van a ser alborada, que nosotros vamos a estar presentes con la iglesia. Ese día, pues, es a las 5 de la mañana que nos vamos a levantar y tenemos que apoyar. Bien, ellos quieren ver la estrellita, subirse en los caballitos. También, ya antes de ayer, conjuntamente con el cargado de finanzas, ya hicimos el contrato para los juegos mecánicos. Y vamos a solicitar el cierre de esa calle para que sea peatonal por los días que van a durar y para que no tengamos contratiempo con ellos. Pero lo que sí queremos es que tanto los grandes como los pequeños también disfruten de sus fiestas patronales. Porque hemos tenido mucho dificulto con eso. Y se inicia las fiestas patronales el día 5. Vamos a concluir el día de Nuestra Señora de la Altagracia el lunes 7. Y desde aquí nosotros convocamos al pueblo de Bajabón para que estemos en un espacio donde podamos sentir la vibra, la alegría y darnos ese abrazo de confraternidad con los ausentes que llegan. En fin, nosotros lo que queremos es esmerarnos para que Bajabón tenga una super fiesta patronales. Nosotros no le vamos a pasar los micrófonos. Bueno, quiero presentarles de inmediato a las personas que hemos invitado a sí mismo a ser parte de la Comisión de Reinado. Me acompaña mi querido Miguel Esteves, quien es un joven jabonero. Pues como todos sabemos, muy talentoso. Quien le pone siempre la milla extra a lo que hace. Gracias Miguel por aceptar estar en esta comisión. Asimismo, Juliana Cordero, creo que está por acá, Juliana, está acompañándonos también en esta comisión. Y Anaqueles Corniel, quien ha sido reina de Carnaval y reina de Miss Rosario también, estará específicamente ella en la parte docente, en la parte de las clases de formación de pasarela de las jóvenes. Bueno, el comité ha elegido, conjuntamente con la Comisión de Reinado, un tema muy especial que nos concierne y que todos los jaboneros yo sé que amamos y nos llega muy profundo, que es el tema del medio ambiente enfocado específicamente al cuidado de nuestro río masacre, que está en peligro por la contaminación, por la deforestación y muchísimas otras cosas que vamos a abordar, que es el tema que hemos elegido para trabajarlo en este reinado y durante todo el año. Bueno, como ya anunció Don Freddy, habrá cambios en esta edición. Asimismo, la Comisión de Reinado, el reinado también tendrá cambios. Lo primero es que usualmente o anteriormente se hacían dos eventos, uno de presentación y otro donde se hace la elección. Vamos a fusionar y estaremos haciendo un solo magno evento y ya les diré cuándo. Lo primero que vamos a hacer hoy, esta noche, vamos a lanzar la promoción para captar candidatas. Esperemos que sea bien acogida. Tenemos un programa muy bonito, muy bueno, enfocado en los valores, enfocado en la ética, enfocado en que el ser reina de belleza no es solamente ser bonita por fuera. También hay una serie de cosas que tiene que adornar a una joven y sobre todo si estamos hablando de una Miss Rosario, ¿verdad? Nuestra madre, la Virgen del Rosario, que es la vocación de la Madre María, que es nuestra patrona. Por eso somos fiestas patronales Rosario, porque nuestra patrona es la Señora del Rosario. Entonces, buscamos jóvenes. Estamos abiertos a que todas vengan, que todas quieran aplicar. Hay un programa hermoso de formación donde van a aprender muchas cosas interesantes. Vamos a hacer un media tour a partir de esta noche y la promoción que la vamos a mostrar en un momento. Luego de esta promoción tendremos casting el próximo sábado 24 de agosto. Sábado 24 de agosto, en el Centro Cultural en Sueño de Jabonero, la comisión tendrá un personal especializado para trabajar ese casting. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Así que ya saben, chicas, a prepararse porque vienen cosas muy bonitas. Bueno, pues luego del casting tendremos todo ese tiempo para prepararnos, preparar las presentaciones, hablar de cada una de ellas y darlas a conocer a través de ustedes mismos, amigos de la prensa que están aquí. Vamos a utilizar, los vamos a necesitar para darlas a conocer por las redes sociales, por los medios locales, todas las emisoras, radio. Vamos a hacer una campaña masiva, por así decirlo, que les llegue a todos. Y ojalá y que haya representantes de cada sector, de cada barrio de Bajabón para que todo esté bien representado. También nos hacemos valer de los centros de madres y de las juntas de vecinos que puedan recomendarnos a aquellas jóvenes que ellos entienden que reúnen la belleza interior y exterior para que representen a su sector. Bueno, pues las candidatas, hay un programa educativo que desde el casting hasta el día de la elección, pues se va a estar trabajando. Tanto de modelaje, de oratoria, de muchísimas cosas que estamos preparando para ellas. Que están, algunas están en construcción, que cada día surgen ideas nuevas, pero que todas van en la misma línea de formar y de hacer un cambio. Bueno, pues el día de la elección, como ya habló nuestro querido presidente, es el día de la elección de la Reina y su séquito, el 21 de septiembre. Ese día, el show comienza a las 7 con el sorteo que ya anunció, con todos los premios que ya hay por ahí, para premiar a los que lleguen tempranito. Porque tenemos que ir cambiando nuestra cultura y comenzar a valorar un poquito el tiempo y a disfrutar más. Porque si llegamos temprano, pues nos gozamos el show temprano, ¿verdad? Y podemos terminar, aquellos padres que van con sus niños, se pueden ir temprano a casa y se pueden disfrutar el show. No tienen que irse antes de que concluya y saber quién es la reina. Entonces, comenzaremos a las 7, vamos a iniciar a las 7, con un calentamiento de DJ, tendremos DJ y ahí será el sorteo. A las 8 comienza un pre-show de música en vivo, con música en vivo, por supuesto, y un show especial, que es una sorpresa, pero eso está fantástico, señores. Ya me lo estoy disfrutando y no he empezado. Y de 9 a 11 de la noche, pues, es el guión que tenemos de la elección de la reina y su séquito. O sea que estamos trabajando duramente con Pierre, con Juliana, con Ana Kelly y, por supuesto, el apoyo del comité para llevar a cabo este cambio y este ajuste de tiempo. Una vez ya tengamos nuestro séquito elegido, pues, a continuación, el 28 de septiembre, con la alborada, que ya nuestra parroquia comienza la parte religiosa, nos integramos a la alborada con ya las jóvenes. Por supuesto que se estarán integrando a todas las actividades religiosas. La coronación será el 3 de octubre, que es el primer día que se contempló en este momento para ser el primer día de los cinco días que tendremos de fiestas patronales. Y, por supuesto, que el séquito estará en el recibimiento de los zahaboneros ausentes, que será el 5 de octubre. Ahí habrá una mesa para ellas y para todo el que quiere hacerse su foto con la nueva reina, pues, también puede aprovechar. Ahora le vamos a colocar un video, recordarles, por favor, a todas las jóvenes de Dajabón, esto es un evento bonito. Es un evento donde ustedes pueden aprender cosas nuevas, donde ustedes aprenden a soltarse un poquito. Yo sé que a muchas les da miedo, pero les prometemos que tenemos un equipo de profesionales donde las vamos a formar para que ese miedo vaya no desapareciendo, porque hablar en público ese miedo nunca se va. Es simplemente para manejarlo, ¿verdad? Y poder nosotros, pues, tirar para adelante, como decimos en Buen Dominicano.